Vida, Radio Mujer noventa y dos siete presenta Paradigmas, una revista para tu crecimiento, con Aldo Prieto. Muy buenos días, ¿cómo están? Empezando y carburando, ya decía, ya... ...productora... ...no diga groserías al aire, pues ya sí... ...no, el día de hoy tenemos un programa que no se pueden perder, el tema es profundo, es profundo... ...nos da así como para la comedia, ya ven que la comedia se representa con una cara triste y con una cara alegre, pues el tema es la triste... ...y para ello tenemos un invitado definitivamente de lujo, definitivamente de lujo, es ya icónico él y sus personajes en la Sociedad Tapatía... ...que por cierto tiene algo, tiene algo la Sociedad Tapatía en el giro al que te dedicas, se los presento... ...porque, digo, yo creo que somos sarcásticos por naturaleza, somos los ingleses de México y no sé, no sé, él nos va a decir... ...está conmigo Osvaldo Monos, muy bienvenido Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto estar aquí de nueva cuenta, ya extrañaba esta cabina... Ah, pues, eres de casa, ¿verdad? Sí, hace muchos años estuve aquí, justamente en esta cabina... ¡Qué padre, qué padre! Oye, pues mira, me gustaría empezar con este tema que toqué tangencialmente ahorita al presentarte... ...de que, ¿qué tiene Guadalajara que hay moneros como para arriba? Sí... Pero de calidad, ¿eh? O sea, no cualquier monero, hay muy buenos... Fíjate que es un... Eso me valió mucho yo en mis inicios, yo así publicaba cositas aquí en la ciudad y como que yo quería algo más grande, ¿no? Y entonces un buen día me voy con unos amigos a un final de Cervantino... Y estando allá en Guanajuato, les digo, me gusta esta ciudad para venirme a vivir y quiero trabajar aquí... ...porque siempre he tenido la buena o mala costumbre de que al lugar que voy compro un periódico, ¿por qué? No sé, o sea, no conozco la ciudad, no conozco la ciudad, pero quiero saber qué pasa... Me parece muy buena idea, comparto... Y entonces encuentro un periódico que lo veo editorialmente, me gusta y a la aventura me fui a los 15 días de que habíamos vuelto... ...me voy a Guanajuato sin conocer absolutamente nada ni a nadie... ...y dije, yo quiero trabajar acá... Y llegué al periódico y mi carta de presentación fue esa... ...soy monero y soy de Guadalajara... Y entonces dije, no, pues adelante, o sea, venga... Porque sí se distingue, ¿no, Guadalajara? Sí, sí, en ese sentido sí... Sí se distingue... Pero, y digo, y otro así que también lo toqué tangencialmente... ...que es parte de lo que quiero platicar contigo antes de entrar así de lleno al tema... ...es, ¿qué es ser monero? Porque además es una palabra muy de México... Hay quien cree que nos ofendemos, ¿no? Y yo le digo que no, o sea, por ejemplo, el que te vende la carne es el carnicero, ¿no? El que te vende el pan es el panadero... Y yo hago monos, entonces yo soy monero, o sea, yo creo personajes y entonces... El ser monero tiene que ser definitivamente un estilo de vida y una forma de pensar totalmente opuesta a lo que normalmente la gente conoce. Hay mucho de sarcasmo, de sátira... Sí, tienes que... Sí, ¿verdad? A mí es... Creo que es la fórmula esencial, es el humor negro... Yo lo considero como parte de mi ADN, me gusta mucho... Es muy difícil, por ejemplo, que un comediante me haga reír porque no soy de risa fácil... Ok, ok, el chiste fácil, o sea, simplón... Quizá el extra simplón, el muy... Evidente... Evidente, a lo mejor sí te saca una sonrisa... Ok... Pero cuando le trabajan mucho para generar humor, como muchos estandoperos de moda... Sí... Te lo juro que no... Difícilmente me alcanzan a hacer reír... Entonces sí somos medio ingleses aquí en Guadalajara... Sí... Digo, porque... Digo, definitivamente hay que tener ese... Hay que ser mordaz... Sí... Para poder entender también el humor... Claro... Del monero... Y si no eres así... O sea, es... Los medios hoy han cambiado mucho... Es un monstruo distinto al que yo conocí cuando yo llegué a ellos... Y estando hoy dentro de ese río de información... Porque antes la información te llegaba a cuenta gotas... Cierto... Y difícilmente... O sea, la noticia que ocurría, por ejemplo, el hecho de ayer por la mañana... Esa nota era la de ocho columnas del día siguiente... Cierto... Y tenías que... Tenías todo un día para trabajar un tema y estudiar... Y así... Y entonces proyectarlo en una ilustración, en un cartón, en lo que fuera... Hasta el día siguiente... La nota ayer ocurrió a las seis y media de la mañana... Y a las doce ya todo el mundo hablaba de otra cosa... O sea, ya... Ya era noticia vieja... Ya era noticia vieja... Entonces, hoy tienes que estar hacinando contracorriente todo el tiempo... Pero eso es un ejercicio muy padre... A mí me gusta... Y hay gente que no puede con ello... O sea, como que dicen... No, es demasiado... Entonces se dejan y se van con lo demás... Entonces tú de repente... Yo me pudiera imaginar que tú haces un... Un... Este... Una historietita... No sé... Al día... ¿Haces más entonces? Sí... Sí hago cinco cartones diarios... ¡Guau! Sí... O sea, en la historieta hay otros cuatro... Entonces tienes que tener una agilidad tremenda... Pues mi... Mi vida comienza... A esta hora ya está... Ya... Ya... Ya hiciste una... Sí, prácticamente... ¿Me sigues platicando y regresando a la pausa? Rápidamente les recuerdo los teléfonos de cabina... Por si se quieren comunicar con nosotros... 3647-1883... 3122-1190... Y vio WhatsApp... Estamos a tus órdenes en el 331-265-4473... Vamos a la pausa y regresamos aquí... A tu programa Paradigmas... Radio Mujeres... Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas... Con invitado de lujo... Osvaldo Monos... Que nos decías que no es realmente peyorativo... Y fíjate que es muy de México... Eso de decir... Monero... Sí, sí, sí... Fuera de aquí les llaman... Este... Ilustradores... Ilustradores... Cartonistas... En Estados Unidos llaman... Comics satíricos... Sí... Sí... Entonces se hace cuenta el cómic de... Pues de... No sé... De Iron Man... Sí... Es lo mismo pero en su ramo satírico... Sí... Sí... Es... Es... Son diferentes cosas... Pero la gente creo que nos identifica más por eso... Por moneros... Por moneros... Por cartonistas... Cartonistas... Es que del cartoon gringo... Sí... Cartón... Cartón mexicano... Entonces si quieres que dibujaras sobre un cartón... Sí... 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 De repente la gente llega... Y te... O sea en alguna... Este... Conferencia... ¿Me dibujas? Ah... O sea... ¿Quiénes que lo dibujas? Ah... Ok... Y sí... Sí lo haces... Sí lo puedo hacer... Sí... O sea yo... Yo voy como con más velocidad... Ya... Y detenerme a buscar... Y cuando no los conozco... Cuando conozco a alguien que tengo mucha familiaridad... Hay algo que me... Que lo tengo identificado con algún movimiento... Sí... Alguna expresión y es más rápido hacerlo... Y te dicen así... Y yo... Ah sufro... Espérame tantito... Entonces lo que muchas veces he hecho... O es mi... Mi salida fácil... Ajá... Es hacerle un cartón... Con el personaje del tapatón mascarado... Ok... Tirándole como un poquito de carrilla... Hacia... Hacia lo que es... O a lo que se dedica... ¿No? Sí... 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 Y siempre... Pero ¿por qué no? Le digo es que mira es muy fácil... Eh... Sobre todo con las chicas... ¿No? Uh-huh... Le digo ahorita tú traes el cabello... Este teñido de rojo... Uh-huh... Y probablemente en un año ya dijiste... Me lo quiero cortar y me lo quiero poner... Este... Verde... Verde... ¿No? O adelgazaste o subiste... Sí... Ya no eres tú... O sea físicamente en ese cartón... Ok... Pero tu esencia sigue siendo la misma... Porque te dedicas a esto... Claro... De ahí me... Es más fácil salirme por ahí... Ok... Para evitar dibujarlos a ellos... Pero a la vez también da la oportunidad de mandarles un mensaje a través de mi persona... Por supuesto... Oye ahorita en el corte platicábamos sobre... Pues que tu trabajo que... Realmente... Desde mi punto de vista... Desde donde yo lo veo es arduo... Sacar cinco dibujos... Por decir... Cinco obras al día... Debe de ser pesado... Y me decías que tú inicias el día... Leyendo el resumen de las notas de todo el país... Sí... Y esto... Digo... Tiene muchísimo que ver con el tema... Últimamente las notas... Desde amarillistas hasta muy realistas... Tienden a ser lúgubres... Sí... Y de repente digo yo... Bueno... Si me están diciendo... Mataron... Violaron... Robaron... Hicieron... Bla bla bla... ¿Cómo le encuentro el humor? Que ese es un arte... Definitivamente que haces tú... Y que hacen todos tus compañeros de profesión... ¿Cómo le hago para encontrar el humor a eso? Es... No sé... Creo que es una fórmula secreta... Que no sabemos... De dónde salió... No... Es ver... Pues quería que nos dijera... No... Pero... Lo que pasa es que tienes que tener esa sensibilidad... ¿No? O sea... Ver... Ver la... Ver la situación... Desde diferentes ángulos... Desde... Desde el... Como... Como tenerlo al centro... Y como cuando está... Bueno... Yo en la escuela de artes te ponían... Hay que hacer un bodegón... ¿No? Entonces te ponían ahí un jarrón... Y unas... Una charola con tres naranjas... Y entonces... Pues le dabas la vuelta al objeto... Para ver dónde... Lo... Lo... Visualmente lo podías interpretar de mejor manera... Y te indicabas tú... Este ángulo me gusta... Claro... Yo creo que así es como... Como lo vemos la gran mayoría... La... La nota es muy dura... Últimamente... Pero tienes que buscarle la... 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 El lado... Debe tener un lado amable... O... A pesar de lo... De lo duro que pueda ser... Pero hay notas en las que tienes que ilustrar una situación... Hay notas en las que tienes que... Ponerte la... La... La camisa... Por ejemplo... En cuestiones de... 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 De lo del cáncer de mama... De... De esas cosas... Claro... No... No puedes reírte de eso... Pero sí tienes que mandar un mensaje de aliento a esas personas... ¿No? Entonces... Buscas la parte de la identidad con la... Con el momento... Y entonces... Lo... Lo sacas adelante... Y en otras tienes que ser demasiado crítico... Demasiado duro... Y a veces pelearte con el editor... Que por favor... No te aviente para atrás una idea... ¿No? Ok... Claro... Que sí suele pasar... O sea... Es muy raro en mi caso... Porque... Tengo mucha libertad... Y en el... En los periódicos en los que estoy... Siempre me han... Han tenido la confianza... No... Claro... Como alguien que se siente timado por... Por alguna autoridad... Y dices... Por supuesto... Tienes que sacar a... A ese temple... Pero... Tienes que ser muy... Muy responsable... También es eso... Pero entonces... El... El monero termina siendo activista... Sí... Es... Es... Es una... Es una parte de activismo divertido... Ilustrado... Claro... Eh... Sumándote a ciertas causas... Y a veces no tienes... O sea... Tu... Tu lucha no es la mía... ¿No? O sea... Sí... Eso me queda muy claro... Sí, sí... O sea... Tus intereses... Tu... Tu forma de llegar hacia cierto sector... Claro... Puedo... Puedo ser empático contigo... Pero no es mi lucha... Te puedo apoyar con una ilustración de esto... Pero no quiere decir que... Me vaya y me encuerde... Y ande brincando por todos lados... Y esas cosas... No... Ok... O sea... En eso no... Sí, sí... Pero... Tiene otro nombre eso... No ser monero... Sí... O sea... Ya es diferente... Sí... Sí... Pero entonces... En este... En este activismo... Lo haces de una forma... El otro día estaba leyendo en Facebook... Y creo que esto... Es un ejemplo... Para lo que quiero expresar en este momento es... Ley... Que tener inteligencia emocional... Es mandar a la... A las personas... Sí... Y que las personas se entusiasmen con el viaje... Claro... Entonces es un poquito de... De meter esta idea que tú traes... Activista... O... 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 Para señalar quizá un defecto que es la sátira... Eh... De una forma en... Como el agua... Que entre suavecito... Sí... Y que la gente se entusiasme con el viaje... Sí... Claro... O sea... Es... Es... Es un muy buen vehículo... O sea... Transportas en... 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 En esa idea... Sí... Y cuando te compran eso... Ajá... Y que lo hacen parte de... Dicen... No... Pues... Él está conmigo... ¿No? O sea... Claro... Me entiende... Sí... Me entiende... Eso es lo que yo trato de reflejar en mi trabajo... Dibujar al... 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 Ya es súper conocido... O sea... Ya... He hecho... No sé cuántas veces al presidente... En cuestión... Al que sea... Al que sea... Claro... Yo vengo publicando desde Salinas de Gortari... Entonces... Ok... De repente cuando te dicen... ¿Y qué estabas haciendo cuando salió? Pues yo peleándome ya con el editor para que me dejara que mi cartón saliera... O sea... Desde entonces... Claro... Sí... No... No... No solamente por la crítica del momento... Claro... Y... Todo... Todo esto se... Te va... Te va moldeando... Te va... Te va haciendo como... Con un caparazón un poquito más duro... Porque al principio las... Hoy... Hoy el humor... Ajá... Es... Es... Es como... Está muy... Muy... Este... Descalcificado ya... O sea... Ya... ¿A qué te refieres? La gente ya no lo digiere de la misma manera que antes... Ok... O sea... Antes éramos como más... Más guerrerones para... O sea... Veíamos cuestiones de humor y... Y como que... Ay... Está duro pero me gusta... Estamos perdiendo capacidad intelectual... Eso me... Sí... Me deja... Digo... Para mí lo voy a contextualizar así... Es... Es... Es como... Alguien que habla mucho de cortes... ¿No? De carne... Ok... Es que yo conozco tal... Y que... Y que el maridaje con tal... Sí... Y lo invitas a un bufet de cortes y resulta que es vegano... ¿No? Entonces dices... Pues claro... La congruencia... Todo lo que me estabas diciendo era... Claro... Claro... Y esa parte es bien difícil... Por supuesto... Y tenemos que seguir platicando de esto... Y yo estoy encantado con el tema... Espero que ustedes en casa también... Les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina 36 47 18 83 31 22 11 90... Vía WhatsApp... 3 3 1 2 6 5 44 7 3... Hoy tenemos transmisión vía YouTube... Es Radio Mujer 9 27 FM... Y también en Twitter... Arroba Radio Mujer 9 27 FM... Vamos a la pausa y regresamos aquí a Paradigmas... Por supuesto en Radio Mujer... Radio Mujer Spot... Si cambias tus pensamientos... Estarás listo para cambiar tu mundo... Paradigmas... En el 92 7... Radio Mujer... Ya estamos de vuelta aquí con una plática muy sabrosa con Osvaldo Mon... ¿Tienes apellido, Osvaldo? Sí, aunque no lo crean... Sí... De padre y de madre... Ok... ¿Es secreto de Estado? No, no, no... Pero fíjate que mucha gente no lo conoce... O sea, ya quedó como institucionalizado... Y este viene desde... Este de Monos viene desde la escuela... Ah, en la escuela era desde el que hacían... Sí, en artes sobre todo... Ahí en artes plásticas fue donde me mutaron a Osvaldo Monos... O sea, me ha pedido Muñoz... Ok... Entonces se les hizo fácil cambiar a Mel Muñoz por Monos... Osvaldo M... Por Monos... Y el segundo es a Cebes... Entonces era Osvaldo Monos a veces... Y así me decían... Monos a veces... Así me decían... Entonces, de hecho tengo un reconocimiento que me entregó el... El sistema jaliscense de radio y televisión... Hace como unos 6, 8 años... Sí, sí... Pero lo hicieron como un broma... Porque coincidió que una de las personas que... Te conocía de entonces... Que me conocía de entonces... Y entonces lo hizo y me lo dieron así como... Ay, qué padre... Y ya... No te creas, este es el tuyo... Este es el bueno... Pero tengo enmarcado el otro... Pues claro, ¿no? Sí... Digo, porque te distinguiste por algo... Sí... Y hay una anécdota muy chistosa... Nos cambiamos de casa... Y entonces voy a la primaria más cercana que tenía para mis hijos... No había espacio... Entonces, curiosamente habían hecho un reportaje de esa escuela en el periódico occidental... Ok... Y la directora de la escuela era muy fan de mis... Sigue siendo fan de mis... Ok... Entonces... Y me dicen así mucha gente... Sí, sí... Y ya... Ya... Se perdió un poquito el apellido ahí... El Muñoz... Sí... Pero me gusta el Monos también... Y ya mucha gente me dice así... Omiten los Valde nada más me dicen Monos... Y de ahí surgían los apellidos... Sí, 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 claro... O sea, de repente al rato tus hijos pueden reclamar el apellido Monos... Sí, yo creo que sí... Sí... Yo tenía un... Fíjate... Ahorita que dices eso... Yo tenía un compañero que no sé ni qué... Ni me acuerdo de su nombre... Era el Pingüi... Y también era el que hacía los monitos... Sí, sí... El Pingüi... Buenísima onda... Era buenísimo para... No sé si se dedicó a esto... Porque era excelente... Sabe, ojalá... Pues sí, ojalá... Lo que pasa es que... Sí es... Vamos... Como profesión... Sí es profesión... Sí... Digo, no está contemplado en el catálogo de profesiones del país... No existe... Ni esa ni el periodista... Son oficios... Ajá, ok... Son oficios tan catalagos como tal... Pero... Pero sí existe... O sea, sí es una profesión... Sí es algo que... Si hay un espacio, un nicho de mercado... Claro... Para el monero... Sí, sí lo hay... Ok... Y no necesariamente tiene que ser en el periódico... Hay ilustradores... Hoy se pueden hacer muchas cosas... Hoy cuando de repente se te acercan jovencitos y te dicen... Oye... ¿Cómo le hago para empezar? Le digo... Tú tienes el camino mucho más fácil que el que yo tenía... En el 92... Ok... Que fue cuando yo empiezo... Eh... No existía nada más que el periódico... Sí... Y hoy tienes una red social... La que tú quieras... Sí... Y tú puedes empezar a publicarte... Y puedes empezar a hacer... Claro... Conocir tu trabajo... Hay plataformas donde puedes subir tus ilustraciones... Dices... Voy a hacer una serie de... No sé... De patos... ¿No? Y es un pato brincando... Claro... Haciendo lo otro... Lo subes a una plataforma... Y habrá quien busque en internet... Pato nadando... Ah, mira... Me gustó esta ilustración... La compra y te llega una lana... Sí, cierto... Sí es esto hoy... Y te lo comento por lo que me decías también... De que... De que hay gente que... En algún momento dado... Quería... Que te dedicaras... Dedicaras a otra cosa... Sí... En esto... Por eso retomo este punto... Porque digo... Hay mucha gente... Y me acordé de mi compañero... Que tienen la habilidad... Y tienen las cualidades... Y lo pueden hacer... Sí... Sí, sí... Pero... Creo que el... El plus... Sí... La receta secreta que me preguntabas hace rato... Es tener mucha pasión por esto... Yo no me veo... O sea... Yo les digo que el día que me arte de hacer lo que hago... Y me voy a buscar un trabajo... Por su... Pues sí... O sea... Yo... Sí... El día que diga... Ya no quiero dibujar... Sí, claro... Ya no quiero ir a ninguna estación de rato... Ahora sí voy a trabajar... Voy a buscarme un trabajo... Pero estás mal acostumbrado... ¿Cómo me vas a hacer? Sí... Ese es el problema... Me gusta mucho lo que hago... Lo disfruto tanto que lo gozo... O sea... Claro... Gozo estar sentado... Yo... Para mí... El... No hay día malo... Y me gustan mucho... Por ejemplo... Los lunes... Lo que mucha gente detesta... Sí... Yo los amo los lunes... Porque viene mucha información... Muchísima información... Yo trabajo... Todos los días... O sea... No hay día que yo no dibuje algo... Sí... El... El sábado es el día que no tengo horarios... ¿Por qué? Porque como para portales... Son para otros lados... Entonces... Me puedo dar el... El lujo de empezar hasta más tarde... O más temprano... Según yo lo decida... Pero no tengo... No tengo un horario específico de cierre... Como para entregarlo... Ok... Los otros días... Sí... Para mí el domingo es día de trabajo... Es un lunes... O sea... Yo vivo un día antes... Sí... De entendido... O sea... Para mí hoy... Hoy es domingo... O sea... Hoy es el día relajado... Hoy es el día de descanso... Ya... No... Pero mañana... Tú me verás a las 11 y media de la mañana... Ya sentado frente al monitor... Trazando... Buscando información... Y yo no me paro hasta que termino... Y eso de que la comidita familiar... Si tengo mucho trabajo... Me disculpan... Pero no puedo... O sea... Yo me integro con ustedes... Hasta después de las 5 o 6 de la tarde... Ya que terminé... Ya que terminé... Ay... Pero vas a comer frío... Ponerlo caliento... Pero no... No importa... O sea... Sí... Claro... Pero sí es... Yo soy muy celoso de esos horarios... Y de ese tiempo... Ya lo conocen en casa... Entonces... Claro... Me tienen que respetar esa parte... Porque... De ahí comemos todos... Perfecto... Y ahorita vamos a respetar el tiempo del corte comercial... Te late... Sí... Vamos corriendo al corte comercial... Y regresamos aquí... A tu programa Paradigmas... Aquí... Por supuesto... En Radio Mujer... Vamos y regresamos... Radio Mujeres... Este sábado no te pierdas... Un programa especial... Una exclusiva más de Radio Mujer 92.7... 10 de 10... Con las novedades de la industria musical... Los lanzamientos más importantes... 10 Latin Tracks... 10 Estrellas... 10 Propuestas... Presentado por Luz María Limón... Y la conducción especial de Andrés Cepeda... Sábado 6 de la tarde... Radio Mujer está de 10... Radio Mujer 92.7... Está contigo... Y pues ya regresamos aquí al tema... Y tratando de... De capitular... Porque esto fue... Me has de disculpar Osvaldo... Como una... Un análisis... Un análisis... Un análisis... Ándale... Aquí... Yo estoy... Dices... Dices... No hay un secreto... Y yo creo que el secreto es nacer con el don... Yo me acuerdo que mi... Mi frustración más grande en la primaria... Era no poder dibujar los personajes de Disney... Y entonces... Yo tenía dos, tres compañeros que sí lo hacían... Y me daba mucho coraje... Entonces en Venganza... Yo inventé mis propios personajes... ¿No? Entonces... ¡Órale! Eso me ayudó mucho a que Luis... Lo pudiera hacer... Y me costaba mucho trabajo que la gente viera mi trabajo... O sea... Me daba vergüenza que vieran mis monos... ¿Serio? Sentía feo yo... Porque decía yo... Dibujo muy feo... La gran diferencia de entonces... Ahora es que sigo dibujando... Igual el programa me pagan... Entonces... Esa... Ese es un... Ese es un plus... Ok... No... Fíjate... Yo creo que el... La calidad del mono no es lo importante... No... Es lo que te está transmitiendo... De hecho... Te digo... Y vale la pena hacerte la pregunta... Muchos... De tu... Muchos... Vamos... Dibujos de tu trabajo... Terminan siendo memes... Sí... O sea... Desde la perspectiva de... Y hay quien incluso... Hay quien incluso agarra cartones y los hace memes... Sí... Ok... Y eso es... Es una competencia desleal pero muy buena... El... O sea... Agarra tu trabajo y lo convierte en un meme... Sí... Sí... Esa parte puede... También sucede... Pero... Por ejemplo... El meme contra el cartón... El meme es... El... El meme es el... El chiste fácil... ¿No? O sea... Ese... Es el chiste que... Que... Que es el de... Iba un niño que se llamaba Resistor... Se cayó y se pegó... Ah... Qué interesante... No... O sea... Ya... Digo... Qué interesante porque la definición que hace Richard Dawkins... Es... Le da mucha profundidad... Si tú has escuchado... Él... Él escribió un libro que se llama... El gen... El gen... Y meme viene de memoria y gen... En inglés pues... Memory y gene... Meme... Y él viene siendo un... Un... Una unidad de... De... De información... Normalmente cultural... Que se propaga a través del tiempo... Hay... Hay... De hecho... Soy fan de los memes literarios... ¿No? Ok... O sea... Me gustan más... Me hacen... Me hacen más sentido... Ayer veía uno de una... De una señora... Una ancianita que iba en una góndola... Ajá... Y le dice... Oh... Qué guapo... ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Y este... Caronte... Caronte... Entonces... Yo me reí un montón... Sí, es buenísimo... Y a lo mejor alguien no lo va a entender... Así es... Porque no tiene la referencia... Claro... De la metología... Claro... Pero yo lo vi... Me reí mucho... No, sí, es buenísimo... Entonces... Esa... Esas cosas son las que me... Me divierten... Pero el meme... Te digo... Tiene esa... El meme... Puedes agarrar una imagen... De la que sea... Sí... O alguien que... Que está haciendo una cara chistosa... Entonces... Le agregas un texto... Y ese... Es como meter una... Una sopa instantánea en el microondas... ¿No? Ok... Ok... Tres minutos... Ya está lista... Y puedes empezar a comer... Ya... Contra la tradicional... Que hay que hacer la salsita... Y hacer el recado... Ok... Como decían las abuelitas... Y sofreír primero la pasta... Y lo voy a poner... O sea... Eso... Ya... Eso es un trabajo... Eso es el cartón... Perfecto... Sí... Y el meme es como meter al microondas... La comida nada... Lista para calentarla... O sea... Yo lo puedo contextualizar de esa manera... Sí... 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 No, no... Y es totalmente... Totalmente... Y aquí en México creo que sí así está siendo... El meme... De hecho puede ser burdo... Y entre más feo... Más mal hecho usted es más exitoso... Sí... Y no me considero un amigo de... Al contrario... Y le agradezco que exista... Porque también te da una... Una chance de poder hacer competencia... Y... Y... Poner a trabajar la... La... La cabeza... ¿No? Entonces su trabajo sí es intelectual... Sí... Por mucho... Sí... ¿Verdad? Sí... Sí... Venme... Y oye... Una pregunta... Y esto... Ahorita lo estoy sacando... Si tú quieres de la manga... Pero cuando lo vi por primera vez... Hace siglos... Bueno, no siglos... Hace varios años... Dije... ¿Qué son los piquitos? ¿Son las torres de catedral... Los que trae el tapatío enmascarado? Sí... Sí... Fue así... Sí... Me encargaron un personaje... Y yo no sabía qué hacer... Y yo iba en el camión... Sí... Y volteo y vi un taxi... Y te acuerdas que los taxis amarillos... Tienen la figura... ¿Cómo no? Y entonces dije... Y si le pongo ojos a la catedral... Y si le pongo esto... Y si le pongo... O sea... De ahí fue... O sea... Yo quería hacer la catedral con ojos... Pero terminó siendo el tapatío enmascarado... El tapatío enmascarado... Sí... La verdad es que... Lo dijimos al principio... Lo repito ahorita... Es... Es icónico el tapatío enmascarado... Habla, piensa y siente y sufre como tapatío... Como tapatío... Sí... Y fíjate que ahí... Desde la perspectiva de Dawkins... Creo que esos son los memes... Sí... O sea... Porque hablan de la cultura en un... Lo... Lo... Lo captas en una imagen... Sí... En un texto sencillo... Y hay una identidad... O sea... Del personaje... Los... Cuando creas un personaje... También tienes que tener... Conciencia de que en algún momento... Si llega a funcionar... Tienes que hacerle una psicología... Claro... Tienes que saber... Por qué hace esto... Por qué hace el otro... Y entonces... Logras ese... Ese sentido de empatía con el lector... Oye... Y... Y... Y el tapatío enmascarado es... Es sufrido... Sí... Es tapatío... Yo por eso... O sea... No lo que... Si hace calor... Se va a quejar... Porque hace calor... Y pide a gritos la lluvia... Claro... Se enoja porque se inunda... Y después... Se dice... Ojalá hiciera un poquito de frío... Llega el invierno... Y hace... 16 grados... Y ya trae cobija encima... Porque se siente mal... Y quiere aire... Y cuando hace aire... Se enoja porque cae en los árboles... O sea... Es tapatío... Claro... Y entonces... El título del programa... Que es la triste realidad... Vista desde el humor... La triste realidad... También la estamos creando nosotros... Nosotros la creamos... Sí... Nos quejamos de muchas cosas... Cuando la vida es muy bonita... Y muy divertida vivirla... Por supuesto... Y terminamos... Pues... Haciéndola triste... Sí... Y requerimos del humor... Para... Recordarnos que... Que debemos divertirnos... Es que sin humor no podemos hacer nada... O sea... Todo tiene que tener un poquito de sentido de humor... Sí, ¿verdad? Sí... Genera esa parte de conciencia... Es como un oasis... ¿No? O sea... Tú abres el periódico... Y vemos la nota dura... La nota roja... Sí... El dólar muy alto... El petróleo no sé qué... Sí... 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 Con su tema... De sus primeros pasos... En el asfalto a juegos panamericanos... Con la atleta Úrsula Sánchez... Luego... Patti López... Y tú... ¿Qué onda? Cómo materializar la energía... A las 11... Frecuencia turística... Con Luis Garavillet... Con su tema... Alemania... Post-COVID... Muy interesante... Luego... A las 2... Exitópolis... Con Luz María Limón... Con tema... La historia del rock en español... Y escenario 92-7... Maná... El día de hoy... Este sábado... También... 92-7... Les digo... Una banda tapatea... Que ha traspasado fronteras... Disfruten ahora... Con los grandes hits de Maná... Sábado 3 de la tarde... Repetición... Domingo la 1... Muchas gracias... Gracias a ustedes... Espero vernos pronto otra vez... Nos escuchamos el siguiente sábado... Chao...